hola amigos aquí tenemos un honda civic que año es romeo 90 y que 90 que es 90 y verla la luz ondas que es un cívico 96 96 1.6 motor si es 1.6 lo han traído porque no arranca va que aquí ya le cambiaron el distribuidor es nuevo miren distribuidores nuevos y yo desde que lo vi que ya dieron marcha y pienso que no hay compresión en un cilindro al menos un cilindro entonces aquí ya pusimos tres manómetros me falta en el cuarto pero no lo tengo hecho que se descompuso en tres manómetros para ver tres cilindros y un solo de romeo bueno lo va a poner aquí está para que le ayude y eso es lo que yo pienso que no hay compresión un cilindro vamos vamos a ver aquí los manos ok el número 2 no tiene compresión ahora sí número 2 miren apenas dio 31 estos tienen 150 se tienen casi casi 150 pegaditas en 50 quizás como 148 ok hoy pongamos que le quiere poner aquí ok entonces vamos a quitar este de aquí le ponen la buñía de este lado y está ahora póngale ese agujero simplemente para verificar que nada más sea un cilindro pero con tres cilindros debería de encender ahora otra cosa por qué no encendió o por qué no enciende ya lo movieron al distribuidor quién sabe si lo hayan puesto bien entonces ahí tenemos el 2, 3 y 4 vamos dele ok, entonces nada más el 2 tiene poca compresión en esta ocasión subió a casi 60 pero debería encender con un cilindro malo debería encender ahora hay chispa hay chispa el color de luz un tornillo no es nada más en el LED si pero estará movido o está movido el a ver a ver a ver dele marcha simplemente vamos a ver si hay chispa aquí en este distribuidor si hay chispa si hay chispa si es que no tiene caso Romeo ya que sigamos necesitamos arreglar lo que es la compresión de ese cilindro o sea independientemente de que de que no enciende el problema es mecánico aquí simplemente para mostrar este simplemente más que nada quería mostrar que por ejemplo los que los que tenemos ya un taller pues es para mí si voy a usar los manómetros es mejor poner cuatro de un solo o si tengo un B6 pongo tres de un solo y de otro lado los otros tres y si un 8 pues los cuatro sería mejor así tomamos una sola medida a una sola este a una sola este revolución es el motor porque cada vez que hacemos otra y otra prueba puede haber una diferencia de revoluciones entonces así se toma una sola toma y la y pues es mejor este la prueba bueno amigos aquí nada más es algo sencillo si son nuevos suscríbanse un saludo cambio y fuera